Alguien solicitó, requiero respecto de los años 2006 a 2017, a la Secretaría de Salud, lo siguiente, concepto y o significado de grooming, sexting, ciberbullying y bullying, que se utiliza a nivel federal, estatal y municipal, que se determinó que el sujeto obligado no dio cumplimiento al procedimiento de búsqueda contemplado en la ley de la materia, pues categóricamente manifestó no contar con atribuciones para conocer la pretensión de lo irrecurrente. Las cuatro conductas citadas se caracterizan por tener consecuencia en la vida de las personas, como lo pueden ser trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otros, convirtiéndolo en un tema de salud pública, ya que según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 59% de los suicidios en México, en México, de niños de 10 a 13 años, que tristemente son un tema de terrible realidad, son consecuencia del acoso escolar. El sentido que propongo a mis compañeros de pleno, pues es el de revocar la respuesta de la Secretaría de Salud e instruirle que realice lo siguiente, pues, que entregue al hoy recurrente el concepto y el significado de ciberbullying y bullying que ha hecho públicos.